El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente a... Hola, buenas tardes, nosotras somos Priscila Batistelli y Pilar Echeverría Y hoy vamos a hablar sobre las rutinas y cómo afectan las rutinas en nuestras vidas Bueno, primero que todo, creo que es importante aclarar qué es una rutina Una rutina es algo de una manera determinada regularmente Cuando ya se vuelve, ya lo aprendes, se convierte en un hábito, dejas de ser una rutina Claro, ya te sale por instinto, podría decirse, y ahí es un hábito También las rutinas varían mucho, depende de los países en los que las personas se encuentran Por ejemplo, en los países más ricos, más desarrollados Claro, desarrollados, las rutinas suelen ser diferentes, ya que trabajan menos horas Y tienen la capacidad... Tienen mucho más tiempo libre Claro, tienen la posibilidad de disfrutar más de su tiempo libre De, por ejemplo, salir a cenar, de hacer cosas extras Por ejemplo, hacer un deporte, hacer actividades caritativas, diferentes cosas Por ejemplo, es totalmente, basta la diferencia entre Noruega y Dinamarca contra México y China Son dos países donde tienen muchísimas más horas de trabajo comparados Y también está demostrado que cuantas menos horas de trabajo uno tiene en su rutina, más felices Cuanto más flexible esta rutina Claro, los países más pobres tienen que, o sea, las personas de los países más pobres Tienen que trabajar muchísimas más horas para llegar al mismo objetivo Y capaz que se pueden dar un rato libre Mientras que las personas que tienen la capacidad de ganar más dinero Pueden darse mucho más tiempo libre Y está demostrado por estudios como hace que la gente sea más infeliz en estos países por esta razón Simplemente por la razón de las rutinas Claro, también es muy importante priorizar estos pequeños momentos que tenemos libres Fuera de la rutina, fuera de la estructura diaria Y darle más importancia a esas mínimas cosas Antes que al colegio, al trabajo, que obviamente son muy importantes Pero tratar de focalizarse también en esas pequeñas cosas Que nos hacen muy bien a nosotros como personas Y nos sacan de la rutina Y a la hora de hablar justamente del colegio, trabajo Es muy distinto cuando hablamos de rutinas Lo que marca una rutina perno adulto para un chico Para un adulto suele ser el trabajo Que tiene un horario de entrada y de salida Y ciertas horas que cumplir Mientras que para un chico y adolescente es más que nada el colegio Claro, y también a un adulto Nosotros sentimos que se hace mucho más tedioso Capaz tener una rutina tan estructurada Pero todo lo contrario que a los niños A los niños según muchos estudios Se verificó que les da muchos beneficios Ya sea psicológicos y emocionales Tener una rutina, saber qué es lo que van a hacer Cuál es el siguiente paso Les saca un nivel de ansiedad Saber qué van a hacer, cómo no lo van a hacer Cuándo lo van a hacer Y les ayuda a estar más relajados en el día a día Y a crecer psicológicamente Pero también es muy importante Hacerlos participar de esa rutina Dándoles elecciones pequeñas Este sentimiento de individualidad Y también crecen O sea, aunque son Independencia Claro, aunque son decisiones súper chiquitas Para el chico es Ok, lo estoy eligiendo yo Lo estoy haciendo yo Les da mucha confianza en ellos mismos Qué remera van a usar Qué van a comer Con qué juguete van a bañarse No importa Sí, cosas chiquitas Peñas acciones También las rutinas se vieron muy afectadas Durante la pandemia Se pudo ver cómo la pandemia Nos modificó completamente Rotundamente la rutina La gente empezó a dejar De hacer esa rutina estricta Que venían haciendo No tenías un horario que cumplir No tenías un horario En el cual aparecer el trabajo A ver, muchas veces tenías un Zoom Con irte O una tarea que no Pero no se compara Pero no se compara Al salir de tu casa Al cambiarte Claro A estar presentable A cumplir con un horario El Zoom eran cinco minutos Antes que te levantabas Prendías la computadora Ponías la conducción Se volvió algo mucho más vago Claro Perdimos mucho como sociedad Eso de las rutinas Y hoy día a día De a poco Se va reconstruyendo Pero de todas maneras Es algo que cuesta todavía mucho Es como cuando uno vuelve De las vacaciones Es más Está En las vacaciones Que los niños Claro Sigan teniendo una rutina Sí Está O sea Dicen que ayuda mucho Claro Porque si les sacas Esta rutina No tienen No tienen ninguna base Ningún sedimento Para el cual ejercer Estar Claro Después también Averiguamos un poco De la rutina de los genios Que es algo muy curioso Los genios Tienen rutinas O sea Los genios Claro Tenían Rutinas Completamente diferentes A las que estamos Acostumbrados Hoy en día Sí Totalmente diferentes Entre ellos Y a nosotros Había ciertos Por ejemplo Creo que era Mozart Que dormía No sé cuánto Dormía muy poco tiempo Pero lo importante Es que tarda Una hora Se da una hora Para vestirse Sí Y ponele Componían Capaz que a las 4 de la mañana Claro Cosas muy locas Que ahora lo ves Y decís ¿Qué tenía? No sabemos Pero Pero eran Sus momentos También había muchos Que te recomendaban dormir De inspiración Media hora Y seguir trabajando Claro Cada media hora Dormir Claro Eran rutinas Medio raras Pero también te muestra Como cada uno Tiene sus propias rutinas Que lo ayudan Y lamentablemente Igual muchos No pueden cumplir esto Por las rutinas Que uno tiene que hacer Si o si Por ejemplo En el colegio Que también Hablando de Esto de las rutinas Y la importancia Para ciertas personas Los chicos O personas Que tienen discapacidades O trastornos mentales Les ayuda mucho Tener una rutina Ya sea autismo O de distintos Condiciones Les ayuda muchísimo Tener una rutina Les da una seguridad Claro Les da un seguimiento De saber ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿A qué horarios? ¿Con quiénes? Y les ayuda muchísimo Entonces algo que nosotros Capaz criticamos tanto Y lo vemos tan forzoso A ellos Les ayuda muchísimo Sí También hay algo que es Que todos tenemos El mismo presupuesto temporal La verdad Las mismas 24 horas Las tenemos todos Así que Si cada uno ve a alguien Haciendo algo Por ejemplo Dentro de esas 24 horas Vos también lo podés hacer Claro Todos tenemos el tiempo El mismo tiempo Es dividirlo Y saber manejarlo Justamente es aprender Que era una rutina saludable Que vaya con los salarios Que tenés impuestos Pero que también Te sirva a vos como persona Ya sean horas de sueño Que necesitas Horas de tiempo libre Que necesitas Horas de deporte Que necesitas Lo vas moviendo A lo que tenés impuesto Obvio Está bueno salir de esa rutina Un poco No estar siempre En el mismo círculo Claro Y justamente Es algo muy negativo De la rutina Esto que tiene Que son siempre iguales Tan iguales Que se vuelven tediosas Para muchos A mí por ejemplo Me pasa muchísimo decir Todos los días Son iguales Y es algo que uno Te saca la motivación No tenés más ganas De hacer nada Porque decís Si hoy fue igual ayer ¿Para qué voy a volver a hacerlo? Y algo que lo cargamos mucho Con Pril Sí, lo hablamos todo el tiempo Es que Yo creé esto inconscientemente Y me lo enseñó a mí Yo ahora también lo hago Porque Es algo muy loco Me pareció muy útil Aunque fui inconsciente Que es Todos los días Cuando me despierto Intento ver cosas buenas Que voy a hacer en el día Y no hace falta que sean Cosas trascendentales Puede ser Simplemente Hoy voy a merendar Chocotorta Por ejemplo Lo que hacemos a veces Es llegar al colegio Y decir ¿Con qué te levantaste Pensando hoy? ¿Por qué? Y es por ejemplo ¿Qué voy a comer milanesa? Claro Ah mirá Yo con que no sé Voy a juntarme con una amiga A la tarde A la tarde voy a hacer tal cosa A la tarde puedo dormir siesta Puede ser esa la razón Claro Pueden ser Pueden ser tan chicas Como esa Y bueno También las rutinas Obviamente a veces Se pueden convertir En otras cosas Otros extremos Claro Ya que sean talks Claro Que no Pero eso No controla Algo No sé Por ejemplo Todos los lunes Antes de una prueba Si o si tengo que Desayunar Café con leche Porque si no Voy a desaprobar Y eso ya no es una rutina Ya es un talk Y es hasta enfermizo Se podría decir Bueno Muchas gracias por haber escuchado Y esperemos que les haya gustado